Muy bien, muchas gracias, presidente, subdelegada del Gobierno del Reino de España, en Soria, delegado territorial, director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, representantes del Ayuntamiento, parlamentarios, parlamentaria regional, parlamentarios nacionales. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que es un profundo honor estar aquí, en Soria, y no es nada extraño porque estamos muy pendientes en la Junta de Castilla y en Soria, creemos que el compromiso que tenemos con nuestra tierra soriana es absoluto en el marco de nuestras capacidades, en el marco de nuestras competencias, y tengo que decir que trasciende el tema político, es decir, creo que es un compromiso institucional y político institucional. Todas las instituciones estamos todos a una por el desarrollo de Soria. Políticamente creo que hay una auténtica comunidad de intereses y que, por encima de las diferencias, lo que nos une a favor de Soria está funcionando. Aquí está la presidenta del Partido Popular, representantes del Partido Socialista. En definitiva, creemos que todos tenemos que estar donde tenemos que estar, que es todos por Soria. Efectivamente, firmamos hoy, acabamos de firmar, sendos convenios, uno en el privilegiado Camarín, que además me ha dicho el presidente que ha sido estrenado su restauración con esta firma de convenio, lo cual para mí es un especial honor personal, aparte como consejero. El convenio relativo al sellado de escombreras, y aquí acabamos de firmar en esta magnífica sala también el convenio sobre infraestructuras turísticas. Unos convenios que forman parte de alguna colaboración más, tenemos que firmar también, otro convenio posteriormente sobre la relación de nuevas normas urbanísticas territoriales, tan importantes para el desarrollo económico-social de nuestro territorio, de nuestro mundo rural, y que forma parte, pues repito, de esa colaboración institucional leal, una colaboración fácil con la Diputación, una colaboración, bueno, empujada por los partidos políticos que nos sustentan los respectivos gobiernos y que da frutos como son estos, que es lo que tenemos que hacer, dar soluciones, dar servicios, dar respuestas e inversión en Soria. En el marco de un impulso presidido por ese plan de dinamización de la provincia y en el marco de un compromiso político-institucional indudable. Empezando por el convenio de escombreras que hemos firmado en el Camarín, es un convenio que para la Junta de Castellón y para este consejero de Fomento, pero también de Medio Ambiente, es muy relevante. Y yo creo que hay que un poco repasar. Lo que vamos a hacer con este convenio es una segunda parte de algo que ha empezado antes. Castilla y León tenía 556 vertederos ilegales, 556 vertederos ilegales, puestos de manifiesto por las instituciones europeas y que teníamos una obligación de cerrar. Esto ha hecho que hayamos realizado una actividad muy intensa durante todo este tiempo y un compromiso político de la Junta que era cerrar a la mitad de la legislatura, a este año 2017, todos los vertederos ilegales que había en Castilla y León, los 556. Y lo vamos a cumplir. Hemos cerrado ya los 28 que había en la provincia de Soria, con una inversión total en la comunidad de 127 millones de euros y con una inversión en Soria de 2,5 millones de euros para cerrar esos 28 vertederos. Uno de ellos, el Bello Sillo, con una inversión de un millón de euros aparte de estos 2,5, un vertedero que, como saben, muy cerca de la ciudad, afeaba de forma especial la ciudad y más en estos ámbitos de conmemoración de este Numancia 2017. Hecho esto, que está hecho, y el Bello Sillo en trámite, consideramos que tenemos que ir a más. Es decir, no solo los vertederos, que son grandes acúmulos de todo tipo de residuos, orgánicos, inorgánicos, sino que había numerosos acúmulos de inertes, de restos de obra, donde se acumulaban a veces ruedas, lavadoras y de todo, en distintos lugares dispersos en nuestra geografía. Fijaos que en Castilla y León hay 2.263 mini vertederos o escombreras en nuestro medio natural. Un medio natural privilegiado, y si hablamos de medio natural privilegiado, hablamos de Soria especialmente, que no podíamos consentir las administraciones que eso estuviese así. En la Junta de Castilla y León, sus funciones serían sancionar, serían esos mini vertederos, hay que iniciar un expediente sancionador para obtener las consecuencias sancionadas. Hemos entendido que, al margen del cumplimiento de la ley, cuando ello es necesario, del cumplimiento de las normas, tendríamos que ir un paso más allá. Y el paso más allá es la firma de este convenio, en virtud del cual vamos a cerrar los 207 mini vertederos o escombreras que hay en la provincia de Soria. 207 de esos 2.263, 207 están en Soria. Nos hemos puesto en contacto con la Diputación y en ese afán de colaboración mutua hemos repartido las tareas y la inversión. La Junta de Castilla y León, con casi un millón de euros, se va a encargar de cerrar, de naturalizar esos mini vertederos, esas escombreras, de dejarlos en un estado acorde con el espacio en el que estén. Y no solo eso, sino realizar otras funciones de asesoramiento técnico a la Diputación en materia de gestión de residuos. Por lo tanto, nos vamos a encargar, con esos 950.000 euros, de contratar las obras de sellado de esos 207 acúmulos de inertes, de esos mini vertederos, de esas escombreras, y de prestarle asesoramiento a la Diputación para su función. Su función es muy importante, porque si están esos mini vertederos es porque el ciudadano ha considerado que tenían necesidad de deshacerse de esos residuos y no solo esterrarlos. Si los cerramos y sin más, si nos vamos, volverán a nacer, porque esas necesidades hay que cubrirlas. Para cubrir esa necesidad, las diputaciones, y en este caso la Diputación de Soria, es la que se encarga de establecer un sistema de gestión de esos residuos. Puntos de recogida y, por tanto, un seguimiento adecuado de la gestión de esos residuos sólidos urbanos, con una inversión de 500.000 euros y con, repito, el asesoramiento técnico de la Junta de Castilla y León. Con ello, dejamos cerrado en la legislatura la totalidad de los vertederos, escombreras, mini vertederos, que afean nuestro territorio y que degradan el medio ambiente y, por supuesto, el paisajismo del maravilloso Castilla y León y del especialmente maravilloso Soria. Por tanto, es un convenio especialmente útil para los fines medioambientales, especialmente útil para la imagen de nuestro territorio y eso, imagen, es también actividad económica, es turismo y, por tanto, es pervivencia del medio rural, que es nuestro objetivo transversal de todas las administraciones y, especialmente, la Junta de Castilla y León, por lo menos, estamos absolutamente vinculados a ese objetivo. El objetivo se va a cumplir, en definitiva, lo ha dicho el presidente, la idea nuestra es que, al término de esta legislatura, el año 2019, estén los 2.263 mini vertederos, escombreras de Castilla y León cerrados y, por tanto, también los 207 de Soria. El convenio que hemos firmado en esta maravillosa sala…